Hola que tal a todos, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a continuar en nuestro plano de 12x8. Hemos quedado en esta parte donde vamos a hacer un cuarto de aseo. Y como podemos de una vez dibujar lo que queremos aquí, esto va a tener una distancia de 0.70 para poder hacer una puerta aquí. Y esa puerta, aquí la vamos a colocar de 0.9. Y aquí está, vamos a entrar a la capa puertas. Y vamos aquí, y .82 la altura está bien, la colocamos. Bueno, debemos entrar al grupo que la vamos a colocar en esta parte. Ahí. Listo. Voy a darle cámara en previsión paralela. Perfecto. Y, bueno, tenemos aquí el espacio en el que vamos a colocar. Bueno, vamos a colocar una nevera aquí. Sí. Dejamos 0.8. Y desde aquí, vamos a colocar un mesón. Un mesón que puede ser de 2. Bueno, vamos a ver cuánto tiene esto. Casi 5 metros. Así que, podemos colocarle 2.4. El mesón. Y de aquí habrá un espacio de 2.5. Para colocar una mesita ahí. Y colocamos 0.6. Para nuestro mesón. Y vamos acá, en donde dice muebles. Ese pequeño mesón va a ser para la mesón de la cocina. Y, bueno, aquí vamos a colocar nuestra nevera. Vamos a ir borrando estas líneas. Que no nos van a servir. Listo. Pero podemos borrar esta y esta. Listo. Este será nuestro cuarto de aseo. Aquí vamos a colocar. Aquí vamos a colocar en esta parte las lavadoras. Y aquí voy a colocar una puerta para un patio, posible patio, hacia atrás. Así que, voy a colocar mi puerta aquí. Nuevamente, debemos correr el muro usando esta prolongar muro. Hasta ahí, no hace falta correrlo más. Cambiamos a la capa puertas. Y hacemos nuestra puerta aquí. Ahí está bien. Entonces, acá vamos a colocar las que es la lavadora. La lavadora y podemos colocar un lavaderito pequeño aquí. Bueno. Entonces, ya tenemos el mesón. Podemos colocar un mesón. Y aquí va a ser un mesón con su lavaplatos acá. Y vamos a colocarle una distancia de 0.9 para circular. Y, bueno, aquí voy a colocarle 0.9 también para circulación. Y vamos a colocar hasta aquí una isla de 2.3. Y esta sí tendrá 0.8. Va a ser más amplia. Acá se coloca la estufa en esta parte. Y aquí va a ser como podemos colocarle una especie de bar. Donde se colocarán unas sillitas aquí. En esta partecita. O sea que ahí, como esto mide, vamos a colocarle 0.4. Ahí. 0.4. Y así acá. Vamos a colocarle 1.2. Hasta aquí. Será una parte más baja. Eso después lo ilustramos. Borramos esto. Borramos estas líneas. Selecciono todo. Lo coloco en la capa muebles. Listo. Capa muebles. Esto ya es un grupo. Cambio la capa muebles. Triple clic. Crea el grupo. Listo. Y aquí va a ser nuestro comedor. En esta partecita. Y acá tendremos nuestra sala. Por lo tanto, la entrada que tendremos va a ser aquí. Entonces vamos a ver cuánto tenemos de espacio. Aquí hay 1.12. Perfectamente. Lo dejamos de ese tamaño. Voy a prolongar el muro. Nuevamente hasta aquí. Y bueno. Puerta. Si necesitamos que sea de un metro será así. Por lo tanto, de 1.02 será 1.10. Y 1.04 será 1.12. Y acá le vamos a colocar la altura total. Digamos que le vamos a colocar 2.8. A la puerta. Ahí. Ese será nuestro acceso. Aquí, como tenemos nuestro bañito. Aquí, como tenemos nuestro bañito, le vamos a colocar una ventana en esta parte. Que quedará la mitad de esto. O sea, que tendremos 0.8 hacia acá. Y por lo tanto, en total será 1.6. Cambiamos la capa de ventanas. Y vamos a hacer las ventanas. Primera ventana. Como va a tener una altura total de 2.8. Colocamos 1.6. La longitud total. La altura. 0.4. El diferencial que será la altura desde el piso hasta donde comienza la ventana. Que será 2.4 para que sea 2.8. Y dos hojas. 0.8 de cada una. Así se ilustran. Las ventanas aquí. Ahí hay una. Y vamos a hacer una ventana para esta habitación. Podemos hacerla aquí. O acá. O en ambos sitios si queremos. ¿No es cierto? Vamos a pensar que sí podemos colocar aquí un armario grande. Y por lo tanto, de aquí para allá se verá nuestra... Sí, vamos a colocar una ventana en esta parte. En el centro. Voy a instalar una ventana aquí. Y esa ventana, pues... Coloquemos que mide... 1.80. Ahí. Y también tenemos otra ventana acá de 1.80. Ahí simplemente voy a marcar el centro. Entonces dibujamos en esta ocasión la ventana de 1.80. La altura... Va a ser de 2.3. El IFRESHAR lo vamos a dejar de 0.5. Podemos dejarlo un poco más alto. 0.6. Por lo tanto, va a ser de 2.2. Y 2.2. En este caso va a ser de 0.9 cada hoja. Le damos a aceptar. Le damos TAP para ubicarnos en el centro. Y aquí la marcamos en el centro. Ahí. Y aquí también. Acá también vamos a hacer la misma ventana de 1.80 para esta parte. Y para esta parte vamos a ver cuánto mide aquí. Esto mide 2.76. Voy a marcarlo aquí. Clic aquí y clic acá. Y haré una línea de referencia para poder hacer otra referencia con esta medición aquí. Y hacer la ventana del mismo tamaño. Ahí. Eliminamos estas referencias. Suprimir. Seleccionamos y suprimir. Suprimir. Ahí tenemos ya las ventanas de esta parte. Y vamos a colocar una ventanita. Bueno, voy a colocar una ventanita aquí. Porque este baño. Necesito que tenga una ventilación. ¿Sí? Así que, bueno, le podemos colocar una ventilación. Hacia acá. Como este es el Lirron. No es que sea tan. Tan esencial. Es para que salga la humedad de aquí. Vamos a colocar la ventilación en esta parte. En esta, en esta partecita vamos a colocar. Mide 1.28. Por lo tanto, la ventanita va a medir un metro. Y va a tener lo mismo. 0.4. Al frisar 2.4. 2 hojas. Y cada hoja de 50 centímetros. Y la vamos a colocar aquí. Voy a entrar al grupo. Ah, bueno. Estamos en el grupo. Y nos ubicamos ahí más o menos. Y ahí se dibuja la ventanita. Que esta es una ventana superior. Ahí tenemos terminado. Una parte. Vamos a eliminar casi todas las medidas que tenemos aquí. Y vamos a colocar una ventana en esta parte. ¿Sí? Voy a colocar una ventana en el centro. También. De 1.80. Todas esas ventanas van a ser de 1.80. Con 0.6. De altura es 2.2. Y al frisar 0.6. Listo. Dos hojas. 0.9. Ok. Y la ubicamos aquí. Entrando al grupo. Porque aquí ya salimos. Volvemos a seleccionar ventana. Y nos ubicamos aquí. Listo. Y ubicamos otra aquí. Y una más aquí. Listo. Prácticamente por todos lados tenemos las ventanas. Y bueno. Aquí vamos a dejar simplemente este así. Para la entrada para el patio. Va a ser por el cuarto deseo. Atrás al cuarto deseo. Aquí van a estar la lavadora. Para la lavadora. Y el lavadero. Y sales por acá. Listo. Por lo tanto. Aquí le vamos a colocar. Una ventilación. Una luceta. Puede ser. Para que salga un poco. El aire de la cocina. Aunque a este también se le puede hacer una campana. Para poder que saque el aire. Pero aquí podemos colocar una ventanita. En esta partecita. Esa ventanita puede ser aproximadamente de. Bueno. Aquí mide 1.36. Podemos colocar una ventana. Usando una referencia. Ahí. La colocamos en el centro. Y colocamos una ventana de 1 metro. 1 metro. Altura. Alfeizar. En este caso. Alfeizar va a ser de 0.9. Y por lo tanto. Aquí. Va a ser de 1.9. Para que sea 2.8. Una hoja. De 1 metro. Y ok. Y la vamos a colocar aquí. En esta parte. Listo. Esa será la ventana. En esta partecita. Y ahí hemos terminado. Como una parte del modelo. Voy a seleccionar. La parte exterior. Y procedemos a darle. La altura. Si. Vamos a darle 2.8. Si conservar el 2D. Y ahí. Nos genera. Nuestro modelo. La primera parte del modelo. Tenemos que dibujar. En la cubierta. La vamos a subir. Una sola. Porque yo lo creé. Como componente. Una columna. Subirá todas las. Ahí. Entonces. Como había dicho. Aquí. Vamos ya a entrar. A nuestro modelo. Eliminamos esta parte. Este muro. Porque ya no. No lo necesitamos. Y verificamos. Y verificamos. Y verificamos que. Todo esté perfectamente. Y vemos que. Todo se ha coordinado muy bien. Estos son componentes dinámicos. Y los tocas con el dedito. De componentes dinámicos. Que es. El de. Abrir. A ver. Vamos a ver. Componentes dinámicos. Edición. O ver. Barra de herramientas. Y buscamos acá. Si está. Así está. Ahí está. Este es componentes dinámicos. Le damos clic. Aquí. Y abre las puertas. Las puertas que son de la misma medida. Las abre. Ahí. Y este. Pues es una puerta de armario. Que. Está como muy grande. Debería ser una puerta corrediza. Bueno. Por el momento. Vamos a dejar nuevamente ahí. Vamos a darle. Una vista perspectiva. Y. En el siguiente video. Continuaremos. Con la parte. Bueno. Con la parte exterior. En este caso. Aquí podemos arreglar esta partecita. Que. Nos hace falta unir hasta aquí. Listo. Buscamos. Lo que haya que. Arreglar. Por ejemplo. Aquí tenemos que. Ir a muros. La capa muros. Seleccionamos este punto aquí. Clic de aquí. Clic de aquí. Y clic de aquí. Y luego. Con empujar tirar. Bajamos esta. Hasta aquí. Ahí. Ya no está. Bien. Listo. Bueno. En el siguiente video. Vamos entonces. A continuar. Con nuestro proyecto. De esta cabaña. Colocando el piso. Bueno. Lo que vamos a. A seguir. A continuación. Que sería. La parte. De un deck. En la parte de afuera. Y luego. Continuaremos. Con la parte de la cubierta. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos. En la siguiente oportunidad. Chao. 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 Gracias.